¡Hey! ¿Qué es lo que capitanes? Nuevamente por acá, teniéndoles un nuevo contenido, señores, un nuevo video, claro que sí, y el día de hoy vamos a hablar de Neyfi Pérez, así que sin más, ¡vamos al mambo! A ti iniciar, como siempre, a pedirte que te suscribas, que al like, que comentes, que compartas esta historia con todos tus amigos cercanos, ¿para qué? Para que cada vez crezca más la comunidad, señores. Cuando Neyfi Pérez firmó su primer contrato de las Grandes Ligas el 9 de noviembre de 1992, su empleador aún no había disputado un solo juego de visual profesional. Denver había conseguido un equipo de visual de Grandes Ligas en junio de 1991 y los recién acuñados, Colorado Rockies, ya habían participado en el draft amateur de 1992. Sin embargo, no fue hasta los días próximos del draft de expansión, a mediados de noviembre, cuando firmaron a su primer agente libre amateur Pérez, de 19 años. Nacido el 2 de junio de 1973 en el municipio de Villamella, en Santo Domingo Norte de la República Dominicana, Pérez se convertiría en un héroe de la República Dominicana y en una leyenda en la historia de la serie del Caribe. Pero, como a muchos otros jugadores de su época, las medidas extremas que tomó durante su carrera acabaron por costarle bastante caro. Desde el principio quedó claro que el versátil y ágil Pérez podía abarcar mucho terreno en el campo, principalmente como campo corto, también podía jugar en la segunda base. La gran incógnita era si batearía bien. Con la aliada de potencia de la década de 1990, el béisbol había evolucionado más allá del molde del campo corto, con buen lanceamiento y sin bateo, que había sido la norma hasta ese momento. Ante estas expectativas, Pérez se desenvolvió bastante bien en su primera temporada profesional en 1993, con los Rockies de Oregon de la Northwest League. Sus números no fueron memorables, batió un promedio de 260 en la liga de la primera división, pero lideró al equipo en hits y bases robadas. También lideró al equipo en partidos jugados y una estadística característica desde los inicios de la carrera de Pérez es eso, juegos jugados. A mediados de junio de 1997, los Rockies lo llamaron en sustitución de Jason Bates, esta vez para siempre. Pérez batió para 291 en el año y poco a poco sustituyó a Wild Ways como el campo corto titular. Pérez permaneció como el primer campo corto de Colorado para las próximas tres temporadas, 1998, 99 y 2000, apareciendo en todos los juegos menos en 5. Su promedio de bateo rondaba los 280, 274, 80 y 87 respectivamente, y promedió 30 dobles en un año. Su porcentaje de fildeo nunca cayó por debajo de 975 y ganó un guante de oro para la temporada del 2000. Tuvo un fuerte comienzo en 2001, pero habían dudas sobre su futuro con Colorado. Los Rockies le habían ofrecido un contrato de 4 años y 17 millones de dólares. Al final, los Rockies canjearon a Pérez a los Reales de Kansas City por parte de un acuerdo de tres equipos. Pérez tuvo problemas para adaptarse al plato en la nueva liga y batió solo 241 en 49 juegos con los Reales. También vio caer la suerte de su equipo. Los Reales fueron incluso peores que los Rockies, terminando el año en último lugar con 65 victorias y 97 derrotas. Continuó participando en las ligas invernales y quizás fue este juego constante lo que le llevó a un declive en el plato en 2002. O quizás fue porque Pérez envejeció dos años de la noche a la mañana. Neyfi fue uno de los jugadores mencionados en un escándalo menor esta temporada baja, cuando se reveló que varios dominicanos habían estado mintiendo sobre sus edades. El mayor escrutinio de la documentación de nacimiento, un efecto secundario de los ataques terroristas del 11S, reveló que Pérez tenía 28 años en lugar de 26, como había declarado en sus registros de empleo. Cualquiera que fuera la razón, batió un mísero 236 y quizás lo más revelador de su declive, solo 4 triples en 145 juegos. Los Reales perdieron 100 partidos esa temporada y al concluir, Pérez fue puesto en waivers. Fue reclamado por los gigantes de San Francisco, que un mes después lo dejaron en libertad, antes de volver a ficharlo el 31 de diciembre. El movimiento fue una medida de reducción de costes por su parte, ya que firmó por el módico precio de 1.5 millones de dólares, 2.5 millones menos que su salario del año anterior con los Reales. Con los gigantes, pasó más tiempo en el campo corto y la segunda base. Participó en 120 juegos, sustituyendo al campo corto titular Rich Aurelia y la segunda base Ray Durhan, que estuvo dos veces en la lista de incapacitados ese año, incluso perdiéndose casi todo el mes de agosto. Los Giants también marcaron la primera vez en la carrera de Pérez en las grandes ligas que jugaba en un equipo ganador. Los gigantes de 2002 fueron campeones de la Liga Nacional y Pérez llegó al campeonato en 2003 optimista de formar parte de un equipo exitoso. Los gigantes no decepcionaron, ganando 100 juegos en 2003, solo un año después de que Pérez perdiera 100 con los Reales. Los Giants, con Barry Bones a la cabeza, eran los favoritos para vencer a los Marlins de Florida en la Serie Divisional. Los Marlins sorprendieron al mundo del béisbol no solo al ganar el banderín, sino también la Serie Mundial, derrotando a los Yankees de Nueva York en 6 juegos. Nafie, relegado a su papel a tiempo parcial, hizo solo 4 apariciones en el plato. En la postemporada tuvo un hit, un doble para iniciar la novena entrada del cuarto y último juego de la Serie Divisional. Cuando los gigantes se negaron a contratar a Aurelia para la temporada 2004, Nafie volvió a ser un jugador de todos los días y asumió las funciones de campo corto titular. Las cosas empezaron bien, ya que tuvo un gran día en el plato en solo el segundo día de la temporada, yéndose 4 de 4 con 2 obles y 4 carreras impulsadas, levantando a los gigantes a una victoria de 7-5 sobre los Astros de Houston. Sin embargo, en los tres meses siguientes, experimentó un declive constante y precipitado. A mediados de agosto, su promedio de bateo era solo de 232, y San Francisco también se tambaleaba, 7 juegos y medio de atrás y en el tercer lugar. Los gigantes liberaron a Pérez el 17 de agosto para traer al lanzador Kevin Correia de AAA. Pérez comenzó su carrera con Chicago en Iowa, jugando para los Cups de AAA. Fue su primera visita a las ligas menores desde 1997. Su primera visita a las ligas menores no fue bien, batió solo 206 en 10 juegos. Chicago, que perseguía a los resurgentes Giants por el wildcard, tuvo un parón de 5 días a principios de septiembre, debido a que la serie contra los Marlins fue aplazada a causa de un huracán. Cuando volvieron a la acción el 6 de septiembre, Nafie Pérez estaba en la lista, a pesar de su pobre actuación en las ligas menores. Jugó 67 juegos con los Cups en ese último mes de la temporada y tuvo uno de los periodos más largos de excelencia ofensiva de su carrera, bateando 371 durante la persecución del banderín. Desafortunadamente para los Cachorros, los Astros se pusieron 28-7 en sus últimos 35 juegos, frustrando los sueños de Chicago de conseguir el wildcard. Cuando comenzó la temporada de 2005, los Cachorros eran un equipo con un cuadro interior cambiante. Un hecho que se agravó cuando el campo corto estrella Nomar García Parra seleccionó gravemente la ingle en abril. Nafie intentaron solucionar este problema haciendo que Pérez alternara entre el shortstop y la segunda base. Sin embargo, a estas alturas de su carrera, Pérez ya no tenía la versatilidad de antaño en el infil. Esto se hizo dolorosamente obvio en un juego del 15 de mayo contra los nacionales de Washington. Además de un feo 0-5 en el plato, Pérez cometió 12 roles en la misma entrada mientras jugaba en la segunda base. Nafie trató de mantenerse optimista declarando, Es el día más difícil en el béisbol en el que no quieres ver, pero tienes que pasar. Los Cachorros, por su parte, parecían haber aprendido la lección. Aunque Pérez jugó ocasionalmente en la segunda y tercera base durante el resto del año, después de aquel juego, rara vez jugó en otra posición que no fuera la de campo corto. Pérez tuvo una temporada tan exitosa que cuando García Parra regresó a principios de agosto, el manager de los Cachorros, Dusty Baker, lamentó la pérdida de Pérez en la alineación. La suerte de los Cachorros no mejoró en el año 2006, y a mediados de temporada los aficionados pedían a gritos la destitución de Baker. Mientras Pérez tenía otra temporada media, los Cups tenían a varios jugadores jóvenes esperando. Los aficionados estaban desesperados porque Baker dejara de poner a Nafie como segundo de la alineación. Pérez no solo tenía un promedio por debajo del estándar para el lugar de la alineación, sino que también se mantenía fiel a su forma de carrera y rara vez recogía bases por bolas. A mediados de agosto, Nafie tenía un porcentaje de bases por bolas de 266. A finales de agosto, los Cachorros lo cambiaron a los Tigres de Detroit por el receptor de ligas menores Chris Robinson. Los Tigres estaban buscando un reemplazo para su segunda base lesionada, Plácido Polanco, quien se había lastimado el hombro. Desafortunadamente para Nafie, Polanco regresó a la alineación la última semana de septiembre y Pérez pasó la mayor parte de la postemporada observando desde el banquillo. Hizo su primera aparición y su primera titularidad en un partido de la postemporada el 11 de octubre en la serie de campeonato de la Liga Americana. El primer a base de los Tigres, Sean Casey, seleccionó la pantorrilla izquierda en el primer partido de la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Atléticos de Oakland y Leland tuvo que barajar su cuadro interior, poniendo al campo corto habitual Carlos Guillén en primera y colocando a Pérez para ocupar su puesto vacante. Pérez apenas figuró en el resultado final, una victoria de Detroit 8 por 5, en la que se fue con un lamentable 0 de 4 con un hit de sacrificio. En el campo manejó una oportunidad e hizo una asistencia. Su contribución a los ganadores del banderín de la Liga Americana del 2006 fue efectiva esa noche. Pérez sirvió como reemplazo de última entrada en los Juegos 1 y 3 de la Serie Mundial. Los Tigres perdieron ante los Cardenales de San Luis en 5 juegos, pero nunca más volvió a batear en la postemporada en su carrera. Aunque tenía un contrato garantizado, 2007 no era ni mucho menos un año seguro para Pérez en los entrenamientos de primavera. Acabó imponiéndose a Chris Shelton y Ramón Santiago por el último puesto en la lista. Pero su estancia en Detroit y en las grandes ligas estaba casi acabada. Inmerso ya en una temporada miserable con un promedio de bateo de solo 172, se convirtió el 6 de julio en el primer jugador sancionado por dar positivo en un análisis de estimulantes en el marco del nuevo programa antidopaje de las grandes ligas. El programa daba a los jugadores un pase libre cuando no pasaban la primera prueba y solo exigía asesoramiento, lo que significaba que la prueba fallida de Pérez era la segunda. Pérez negó las acusaciones rotundamente. Cualquiera que fuera la defensa que iba a proporcionar no fue escuchada cuando el 3 de agosto, mientras aún cumplía su primera suspensión, falló su tercera prueba de estimulantes y se le impuso una sanción adicional de 80 juegos. La sanción se habría extendido más allá de la temporada 2007 y se filtró en 2008, pero cuando Pérez se convirtió en agente libre al final de la temporada, ningún equipo lo reclamó. Ningún jugador había sido castigado dos veces por violar el programa antidopaje, lo que supuso el final de la carrera de Pérez en las grandes ligas. En Lidón, Neyfi Pérez militó durante 11 temporadas en el béisbol invernal de la República Dominicana, todas como miembro de los Leones El Escogido, iniciando su carrera en el año 1995. Estuvo atrapado en medio de la prolongada sequía de campeonatos de los Leones, no pudiendo aportar un título al conjunto escarlata. Sin embargo, el campo corto fue un bateador sumamente productivo y guió a los Leones a cuatro finales. En 419 juegos disputados entre serie irregular y postemporada, Neyfi Pérez tuvo 1.541 turnos oficiales en los que conectó 431 hits para un promedio de bateo de por vida de 280, disparó 18 cuadrangulares y remolcó 115 carreras, mientras que anotó en 214 ocasiones. Dichos números son completados con un porcentaje de envasarse de 329 y un slogging de 367, lo que se convierte en un OPS de 696. Adicionalmente, durante una temporada de 1996-97, fue el líder en apariciones en el plato con 193 y en turnos al bate con 163. Su temporada más destacada fue la del año 2000, en la cual batió para 338 con un OPS 849. En 2008-2009, Pérez regresó de nuevo a la Liga Invernal Dominicana jugando para su antiguo equipo escogido. Sus días de campeón envuelto en la gloria de la Serie del Caribe habían terminado. Batió un magro 179 en 25 juegos ese año, y esta vez, cuando Águilas representó a la República Dominicana en el torneo, Pérez no fue llamado a unirse a ellos. Tuvo un momento más de gloria cuando en 2012 fue nombrado miembro del Salón de la Fama del Visuel del Caribe junto a su compatriota Joaquín Andújar. Recibió los votos obligatorios de un grupo de 200 periodistas, locutores de radio y televisión, e historiadores de México, Puerto Rico, Venezuela y la República Dominicana. Para celebrarlo, se le pidió que lanzara la primera bola del partido de la Serie del Caribe entre los yaquis de Ciudad Abregón de México y sus queridos y adorados leones en el Estadio del Escogido, ante miles de admiradores y aficionados de su ciudad natal. Fue el momento culminante de una carrera que conoció el máximo orgullo de la victoria nacional y la máxima vergüenza de la expulsión de la cima de su deporte. Y así, mis queridos capitanes, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, pedirte que te suscribas, que des like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. recordarte también que te dejo por acá algunos videos para que sigas haciendo maratón de tu canal. Recordarte que te habló tu amigo el Capitán. ¡Nos vemos!